María, sabías que tu Hijo Jesús caminara en las almas María, sabías que tu Hijo Jesús salvará a la humanidad Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María, sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al cielo María, sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad María, sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios El ciego verá, el sordo oirá, la paz se brindará Corazones sanarán y libres volarán en victoria caminar María, sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios María, sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió El bebé que está en tus brazos, Él es el Salvador María, sabías que tu Hijo Jesús Amén.